Desconozco todavía, digo, primero atiendo las actividades de la presidencia municipal y posteriormente se estará ingresando esta carta. ¿Cuántas le estará ingresando? Hoy. Después de presentar esta carta, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que sigue? No sé si nos puede... Pues esperar los tiempos también del partido, digo, este es un... tenemos hasta el 7 de octubre, como bien lo acabas de comentar, es un derecho que tenemos también los alcaldes que ahorita en este momento estamos en funciones, no quiere decir que vayamos a ser los candidatos, obviamente, pero este es por los tiempos que marca el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el INE y demás, pues están las fechas ya programadas, entonces posteriormente también se vendrán los procesos internos dependiendo también de cada institución política, en este caso del partido, que son en el mes de noviembre. ¿Qué le dicen los del partido? ¿Cómo lo apoyan los del comité? ¿Qué es lo que le han dicho? Sí, yo notifiqué, sí, he platicado también con la gente del partido, el presidente del comité directivo municipal, el presidente del comité directivo estatal, yo estoy en mi derecho como miembro del ayuntamiento, también tengo entendido que algunos integrantes del ayuntamiento, tanto síndicos como regidores, pues estarán también manifestando en estos días su intención o el ingreso del documento oficial. ¿Aceita cuánto les han comentado ahorita cuántos integrantes del ayuntamiento? Sí, es un derecho que yo tengo directamente, ¿cuántos integrantes son los que han manifestado usted aquí? Pues un par, entonces pues esperar cómo se manifiestan ellos, aquí están, de hecho algunos, pues podrían también estar preguntando a ellos si están en la intención de estar presentando este documento. ¿Qué le dicen que Antonio Arredondo lleva la delantera contra otro candidato, otra persona que aspide a la candidatura a la presidencia municipal por el PAN? No, de ninguna manera, digo es un derecho, repito, que tengo yo como presidente municipal en funciones en este momento, que marcan los tiempos también de los diferentes, repito, institutos políticos y de alguna manera pues estamos cumpliendo un derecho que yo estoy en condiciones, ya sé que algunos alcaldes de otros municipios como Bajaral, Valle de Santiago y demás han estado ya presentando las mismas, el día de hoy tengo entendido también que otros compañeros alcaldes estarán haciendo lo propio. ¿Es ya casi el virtual candidato a presidente municipal por Salamanca? No, eso es un tema que definirá directamente el partido, ¿Todavía falta el proceso interno? El proceso interno, llámese el partido a nivel, a finales del año. Oiga, ¿y por qué se quiere reelegir? Pues faltan muchas cosas todavía por hacer, en Salamanca hay mucho trabajo, hay muchos compromisos que también estamos cumpliendo, nos faltan obviamente tres años, pues es un tiempo pues interesante, pero me queda claro que todavía faltan muchas cosas por hacer, ahorita estoy enfocado al 100% en el trabajo de la administración municipal y creo que se vienen muchas cosas todavía por cumplir en Salamanca, del 2018 va a ser un año muy complicado, también hay que checar el tema económico, los recursos creo que van a estar limitados también por muchas de las partes de las desgracias que han ocasionado recientemente, entonces pues yo esperaría que podamos estar cumpliendo al 100% los compromisos que desde hace pues algún tiempo hemos generado con la ciudadanía. Desde su perspectiva, ¿lo ideal que sería asamblea o designación aquí en Salamanca? Yo creo que cualquier método es bueno, es positivo, ya hubo un primer paso con el tema de la designación a nivel estatal, yo creo que hay que respetar también las decisiones de los consejeros, hay que revisar también la parte pues desde los ayuntamientos que viene, las diputaciones locales, las diputaciones federales, las senadurías, entonces todavía faltan pues muchos elementos que hay que estar pues revisando, ¿no?, cómo viene el proceso, pero definitivamente pues lo que venga pues le abona directamente a la democracia, ¿no? Yo creo que tenemos que llegar bien fortalecidos nosotros como panistas, tenemos que llegar pues con un proyecto muy, muy, muy definido, tanto a nivel estatal como a nivel local, y bueno, de alguna manera pues yo estoy puesto para también lo que el partido designe y define. ¿Y cómo anda aquí en el comité? ¿Cuál es el tema que tiene Antonio Arredondo con el resto de otros aspirantes? Pues no te puedo decir que es una ventaja, ¿no? Yo creo que pues el trabajo que hemos venido realizando pues me podría pues respaldar también toda la labor que a lo largo de estos dos años de administración municipal hemos realizado, repito, todavía nos faltan todavía muchas cosas por hacer, y en este sentido pues yo estoy enfocado al 100% en el trabajo en este momento en la administración municipal, ahorita únicamente estar cumpliendo los tiempos y este derecho que tenemos pues cualquier alcalde en fortaleza. Oiga, ¿y cómo anda en el partido? ¿Qué le dicen los demás militantes? Definitivamente no, 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 el 100% y mi prioridad, lo he dicho, lo he manifestado muchas de las veces, es estar trabajando y cumpliéndolo a los armatinos. ¿Y qué le dicen ahí en el comité? ¿Cómo anda usted en el partido? ¿Anda bien? ¿Y buena relación? ¿Usted estará desempeñando su función hasta cuándo? Todo depende también de los tiempos que marca el partido, repito, a finales del año, el proceso inicia hasta el próximo, prácticamente yo podría separarme de mi cargo si todo sale conforme debe de ser, o debería de ser, puede ser hasta un día antes del inicio del proceso electoral. Alcalde, el día de ayer el presidente municipal de Irapuato reconocía que por el tema de la reconstrucción muchos proyectos federales están...